¿Qué es el autobús? El autobús está lleno de delegados sindicales, que son nuestra gente que está en las empresas. Y a ellos es a los que les explicamos toda la normativa nueva que está saliendo. En este caso, de negociación colectiva, aunque ellos estaban muy interesados, ha habido aquí un sector de gente que es muy interesada en las acreditaciones ahora nuevas que han salido, en lo de conductores de ambulancia, en lo de sanidad, pues se les explica cómo hacen los papeleos, etcétera, etcétera. Y otra parte de las que tiene este autobús, pues es un poco concienciar a la gente que no se deje encañar, sobre todo en lo que refiere a negociación colectiva. Vemos que hay una especie de deseo de romper la negociación colectiva, de querer que los convenios cada vez sean más pequeños. Entonces, estamos notando que es una idea un poco neoliberal, en el sentido de que estamos buscando, o están buscando, que no haya negociación colectiva, que simplemente sea el trabajador el que negocie con el empresario. Entonces, nosotros entendemos que eso es un grave peligro, es un peligro. Tiene que haber una negociación colectiva. Nosotros apostamos por los convenios de sector, porque los convenios de empresa en una ciudad como la nuestra, y en una provincia y en una región como la nuestra, nos parece que las empresas, más del 90% son pequeñísimas empresas, microempresas, que le llamamos nosotros. Entonces, entendemos que ahí no hay cobertura para los trabajadores, y por eso apostamos por los convenios de sector, que sirven para todos. Nosotros hoy esperamos a más de 60 personas, que son los delegados de esta zona. Ayer estuvimos en Úbeda, antes de ayer en Jaén Capital, pero en fin, que simplemente con que pasen los delegados de los polígonos que tenemos aquí en Linares, pues hombre, nos damos por satisfechos, porque es gente que le gusta aprender, son gente que está haciendo una labor muy bonita en las empresas, y desde aquí pues tienen nuestro máximo apoyo. Gracias.